Tras los atropellamientos a peatones por unidades de transporte público que se han registrado en el centro de la ciudad, se preguntó si es necesario que estas unidades salgan del primer cuadro como medida de seguridad. Al respecto, Ricardo Pacheco Rodríguez, dirigente estatal de la CTM, dijo que es un tema muy complicado, ya que la gente también se quejaría de que el servicio no llega a ese punto. La gente puede en este momento decir que se salgan las rutas del centro para descongestionarlo, para no generar accidentes, pero yo les aseguro que en el momento en el que las rutas de transporte colectivo pudieran irse lejos del centro, es decir, acuérdense que no tenemos muchas calles en donde este tipo de vehículos puedan transitar y entonces estaríamos hablando de sacarlas no cerca del centro. Y entonces lo que se va a generar es una petición de por qué me alejaste el transporte público y hay una infinidad de personas que vienen al centro y que lo hacen transporte público. Entonces, pues, de alguna manera nosotros lo que creemos es que los estudios que se hagan al respecto, que hasta este momento no hay un planteamiento de esa naturaleza por parte de la Subsecretaría de Movilidad, pero los planteamientos que se hagan tendrán que estar, como lo dice su idea, tendrán que ser estudios socioeconómicos y yo diría sociales de lo que generaría un movimiento de esta naturaleza.